Hola mis chicas bellas, bienvenidas, miren hoy si la saludo bien arregladita porque ya voy de salida Voy de salida, vamos a ir a hacer algunas compritas ahorita, el día está nubladito, tantito quiere salir el sol y tantito está nublado Y esta también Estoy levantando las cortinas para que entre lucecita aquí, luz natural aquí en la cocina Les digo que vamos a salir, el día está nubladito y ustedes siempre me preguntan o siempre se preguntan ustedes Por qué siempre uso este tipo de mangas y es que hay un porqué de esto Hace algún tiempo yo lavé ropa ajena, ropa de unos tíos de mi esposo, tío y tía Entonces yo lavaba su ropa y pues tenía yo que subirla a tender hasta otro piso arriba Entonces pues yo siempre me cargaba mis botes y para no dar tantas, tantas vueltas a la hora de estar subiendo la ropa Pues yo lo que hacía es que le metía muchísima ropa a un bote, lo más que se pudiera y la subía yo Cuando estaba mi esposo pues él me ayudaba a subirla y cuando no estaba pues me tocaba subir la ropa mojada Y como antes teníamos una lavadora de esas que les llaman chaca chaca, de esas que dan vuelta, las redondas Pues ven que ahí solamente se talla la ropa pero hay que enjuagarla, hay que escurrirla y hay que pues ponerla al sol para que se seque Entonces pues nosotros teníamos que tender la ropa pues en el siguiente piso si es que queríamos que se secara rápido Porque teníamos tenderos abajo en el patio pero la verdad a mí me gustaba que se secara rápido y me gustaba subirla hasta arriba Entonces pues yo les digo que cargaba mis botes de esos de 19 litros y si encontraba un bote de esos más grandes que ven que hay unos más grandotes Los llenaba yo de ropa y yo siempre pues mi mano, mi mano dominante es la derecha Entonces yo siempre cargo la mayor parte de cosas con la derecha Y pues en ese momento pues yo era muchísimo más joven entonces no tenía yo ningún problema, no me dolía Entonces pues yo subía y subía botes y para eso pues fueron varios años, no fue poquito tiempo sino fueron varios años Y ya ahorita pues que ya el cuerpo nos empieza a cobrar facturas pues resulta que me duele el codo de la mano derecha Ahora sí que me duele el codo de la mano derecha y yo digo que fue por tantos años estar subiendo pues los botes con ropa muy pesados Y es por eso que siempre ando con una blusa, suéter, no sé cómo los llamen, yo los llamo blusas de manga larga Porque con el frío me duele muchísimo el codo, de hecho hubo un tiempo en el que estuve tomando medicamento Por lo mismo de que me dolía muchísimo, de hecho ya me dolían los dos codos Porque cuando no pude yo subir toda la ropa en un bote pues me subía yo dos botes Por ahí una disculpa porque ando un poquito resfriada también el día de hoy, todo se me junta Entonces pues esa es la razón por la que siempre ando trayendo una blusa de manga larga A mí siempre me van a ver, aunque haga calor, me van a ver con una blusa de manga larga por lo mismo Si mis brazos se empiezan a sentir como que les empieza a dar el frío, me empiezan a doler Entonces pues prefiero andar con una blusa de manga larga Además de que al momento de salir a la calle y si hace mucho sol pues tampoco me tuesto Sirve de que no me duelen los brazos y de que ya me acostumbré Entonces al momento de que yo me pongo una blusa o una playera de manga corta Siento que tengo frío y me empiezan a doler los codos de mis brazos Más el derecho Entonces pues ya para evitarme todo eso pues siempre trato de comprar o de pedir o de tener una blusa de manga larga Esa es la razón, no es tanto dilema ni nada Pero pues yo ya me acostumbré, entonces me gusta usarlas Les digo que si salgo afuera y hace mucho calor De hecho también me gusta usarlas porque no me tuesto Y ya aquí en la casa pues por la altura de la casa que ven que es un poquito alta Pues si me da este... Siento frío porque se siente fresca la casa Entonces pues por eso también es que yo ando usando blusas de manga larga Se los comento porque muchas de ustedes me han dicho o me han preguntado Que por qué siempre ando con... de este tipo de manga Y esa es la razón Si no las... si no cubro mis brazos me duelen Entonces pues más vale andar cubierta Además de que a mí me gusta este tipo de mangas Tampoco es como que nada más sea por eso O sea, si es la razón más grande Pero pues también me gustan Ya me acostumbré a usarlas y me gusta usarlas Bueno, les digo que el día de hoy vamos a salir a hacer algunas compras Brenda y yo Y pues ya estamos arregladas Bueno, ya se está terminando de arreglar Yo ya terminé Ya nos voy a guardar esos poquitos de trastes Para aprovechar el tiempo Y sirve de que les voy dando la bienvenida Pues a este nuevo video Miren, ya por fin le andamos dando uso a... En la tarja, ahora sí Estamos acostumbrándonos Acostumbrándonos a usarla también Chicas, el día de hoy pues ya es el siguiente día Ayer ya no les pude mostrar qué es lo que compramos De hecho, pues no se los voy a enseñar ahorita tampoco Se los enseño ya que se vaya a ocupar Fuimos a comprar un vestido y unas zapatillas para Brenda Ahorita ya se viene lo de su graduación Entonces pues ya se los enseño yo creo que el día que lo vaya a usar Ahorita por lo mientras pues les voy a enseñar un paquetito que nos envió la compañía de Shein Pues nos estará patrocinando este video Ven que nos ha estado patrocinando algunos videos Que nos ha estado mandando algunos paquetitos para que yo se los pueda mostrar a ustedes En algunas ocasiones nos envía ropa pero en esta ocasión nos envió decoración para pues poner bonito un espacio de la casa Ya veré más adelantito en dónde lo vamos ocupando Por lo mientras se los voy a enseñar También tenemos código de búsqueda que es 63KBQ Se los voy a dejar anotado por aquí para que ustedes puedan usarlo Para que vayan a ver pues qué ofertas tienen Ya saben que ahí siempre van a encontrar ofertas Les voy a ir enseñando los artículos Brenda ya abrió la bolsa Yo todavía no veo qué es lo que trae Sí más o menos me acuerdo qué es lo que pedí Pero pues todavía no los veo Ella ya los vio Brenda no se pudo resistir Y pues ya abrió la caja Así que vamos a empezar Miren voy a empezar a abrir este Miren De hecho este barniz que traigo puesto Es uno de los barnices que fuimos a comprar el día de ayer Por eso es que ya los probé Vamos a empezar con esto Ven que yo les digo que es decoración para la casa Vamos a ver en dónde ponemos estos bonitas Estas bonitas decoraciones Vean Este es un florero Aquí solamente pueden ustedes poner un ramillete de flores Un ramillete de pampas O algo que decore Pero vean qué bonito es No sé qué material es Déjenme ahorita por aquí Yo creo que aquí abajito Abajito les pongo De qué material es Está bien bonito Es en color negro Este yo lo vi que había en color dorado Creo que había uno como rosado También Y unos blancos Pero a mí me gustaron estos negros Siento que el negro siempre va a combinar Con toda la decoración que ustedes quieran poner El negro nunca falla Está súper bonito El negro nunca falla chicas Siempre Siempre Es una buena opción Vamos a abrir la siguiente cajita Este es el más grande Que hay de estos Y ahorita que ya vi este Este es el más pequeño Hay de dos o de tres tamaños No me acuerdo Creo que sí Hay tres tamaños Pero miren Este es como que el juego Este es el tamaño grande Y este es el tamaño pequeño Y hay todavía uno mediano Pero vean Bien bonitos Pueden ustedes ponerlo Uno por separado O los dos O incluso los tres Y hacen una decoración Bien bonita Están bien bonitos Si los ponen juntos Simplemente le pueden poner A uno Pues le pueden poner Las flores Para que no se vea muy cargado Y el siguiente Pues solamente es para decorar Como para que le ayude a decorar Pero en sí Con uno También basta O sea se ve bonito Les digo que ya están abiertos Porque Brenda Pues ya los abrió Vamos a ver Que tiene este Vamos a ver Que tiene este Aquí dicen Pues no la entendí La verdad no la entendí Vean Este Ya me acordé que es Este es para poner las tazas O los vasos Miren Ven que luego Los vasos Cuando se les pone agua fría Sudan Y gotea O escurre el agua O las tazas Cuando están muy calientes Para no dañar Los muebles Por ejemplo Yo a veces tengo la costumbre De venir de la cocina Ya en la noche Traerme mi taza de café Porque me gusta Venirme a tomar Mi taza de café Bien caliente Aquí en mi cama Y la pongo en el buroc Ahí sobre el buroc Pero por no cubrirla O no ponerle un plato O algo encima Al buroc En donde yo pongo mi taza Ya se le marcaron Como que unos circulitos blancos Y para esto Es Estas Miren Aquí voy a poner Mi taza Ya sin problema Ya sin problema De que me haga feo El mueble Y si es agua fría Y si es agua fría En un vaso Pues también Aquí se va a escurrir Pero no en el mueble Y vienen varios Miren Viene para empezar Para empezar Viene en esta cajita Así Así de decorada Así de bonita Esta luce bien bonita En cualquier espacio Y vean Vamos a ver Cuantos trae Trae Uno azul Este blanco Este que es color café Son de madera Creo Ajá Son de madera Son de madera Vean este otro Este otro en color lila Y este en color azul Todos están bien bonitos Trae seis A nosotros nos alcanza Perfecto Uno cada quien Ven que aquí somos cinco Y vean Trae seis Piezas Súper bonitos Para poner Los vasos Con agua fría O las tazas Con café caliente Súper bonitos Vean La cajita Me gustó mucho La cajita Para empezar Súper bonitos Vamos por el siguiente Vamos a ver Qué más hay por aquí Ay no No sé si ustedes Han visto Los Las decoraciones Esas que son como De plantita artificial Pero en donde Viene un muñequito En donde Bueno el muñequito Se puede sentar Se puede quedar sentadito Y en su cabecita Trae una maceta Bueno pues es esta Veanla El muñequito Viene así Viene en dos partes Y la macetita Esta con La cabecita Con la macetita O con la plantita Artificial Si ustedes Son de las personas Que no se les da Cuidar plantas Créanme Que van a quedar Enamorados De esto Vean Es un muñequito Y el muñequito Bien bonito Miren aquí Miren aquí Solamente se A ver Vamos a sentarlo Aquí Vean Bueno ignoren Mi vaso Que está ahí Con agua Pero miren Que bonito Se ve Ahí sentadito Lo vamos a dejar Está súper bonito El muñequito Esta es una Cacota Déjenme ver Que trae Aquí vienen Tres Tres jarrones A ver si los Alcanzan a ver Ahí Son Son de cerámica Me acuerdo Ajá Son de cerámica Escuchen Y vienen Súper bien Protegidos Vamos a ver Vamos a verlos Oh wow Vean A ver si alcanzan A ver por ahí Viene Así como que Con unas rayitas En tono Cafecito Así los hace ver Bien bonitos Este es el mediano Déjenme saco Los demás Vienen En tres tamaños Diferentes El mismo modelo Solamente Que en tres Tamaños Diferentes Oh Están bien bonitos Estos yo creo Que pueden Ponerlos Ustedes Juntos O por separado Lucen Bien bonitos Vean Estos son dos Y aquí está El tercero Vean Son tres No sé Yo digo Que se pueden Poner No sé Por separado O juntos Lucen Igual de bonitos Vean este Necesito ver Solamente En donde Podría Colocarlos Y que es Lo que podría Ponerles Arriba Yo he visto Que los ponen Así solitos Solitos Lucen Bastante bien Ni siquiera Es fuerza Que se le tenga Que poner Algo Como un florero Bueno Como un ramo De flores O algo así También lucen Bonitos Con flores Pero también Vi que lucen Bonitos Así Sin Sin nada De nada Traen Estos Circulitos Vienen como De De Foamy Esos son De Foamy Pero miren Traen pegamento Esos traen pegamento Esos para que los peguen Ustedes Del lado del pegamento Lo peguen aquí Para que lo Peguen así Y ya ustedes puedan Ponerlo ahora si En la superficie Que sea Entonces ya Del lado de abajo Va a quedar De este color Los circulitos Negros Para que no se estén Resbalando En donde ustedes Los pongan Pues se queden ahí Y no estén como Que así Pegando Esto En la superficie De donde ustedes Lo pongan Es más Déjenme voy a Ponerle a uno Déjenme que voy a Ponerle a uno Miren Vienen así Y este Viene así Vamos a pegarlo Déjenme hacerlo Con cuidado Porque no quiero Hacerlo como Con pulso Maraquero Ahí está Miren Ya queda así Del lado de abajo Ya queda negro Así Como este Y pues ya Ustedes lo ponen En el lugar Que ustedes quieran Y ya no están Con que se resbalan Y con que se están Tallando ahí En la superficie Donde ustedes lo pongan Y eso Déjenme de una vez Le voy a poner A los tres Este Así Con cuidado Para que quede Pues más o menos Centrado ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ya queda este otro Y pues vamos a ponerle De una vez al otro Para que Ya los podamos colocar En donde vamos A ponerlos No sé todavía Donde voy a ponerlos Estaba yo pensando En poner una repisa En la cocina Porque quiero poner Un poquito De decoración Ahí Pero no estoy segura Todavía Porque ya mi esposo Me dijo Que no andé Yo haciendo Tantos hoyos En la casa Pero le dije Que todavía necesitaba Poner mi repisa Así que Ya veremos Ya veremos En donde los ponemos Miren Ya les puse A cada uno Su Su circulito Y ya pues Estos se ponen Ahora sí Y ya No No se están Raspando Sus muebles Están bien bonitos Otra cosa Que tenemos Por aquí Vean Me encargué Unos mantelitos Para la mesa Para la barra Mantelitos Individuales Yo los pedí En tono Gris Y tono Negro Vean Están bien bonitos Este es un tono Gris Aquí viene Gris Con negro Y aquí Más negro Que gris Están súper bonitos Déjenme ver Cuántos vienen Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis piezas Miren Siento que son Lavables Son como de plástico Son plástico De hecho Vean Son seis Vienen seis piezas Siento que estos Combinan Con mi cocina Entonces pues Yo pedí estos Pero ustedes Pueden pedir Otro color Otro modelo Menos piezas No sé Pero a mí me gustaron Estos Y estos son De seis piezas Les voy a dejar Por aquí Arribita La foto De cómo vienen En la página Carrean algo de comida O café O té Pues pueden Lavarlos Perfectamente Sin temor A que se vayan A destruir Vamos a ver Es de plástico Es de plástico Y eso está Todavía mucho mejor Porque pues No hay que andarlo Cuidando Que se nos vaya A quebrar Y eso Está bien bonito Es plástico Pues este de hecho Pues ustedes Lo pueden ocupar Para poner Flores naturales De hecho Flores naturales Quedarían perfectas Aquí O flores artificiales El chiste Es que ustedes Pongan Lo que ustedes Quieran Sean flores naturales O artificiales Está bien padre Bien bonito Yo vi otro modelo Que era sin orejas Pero a mí me gustaron Estos Los que traen orejas Me gustan Están súper bonitos Voy a ver En dónde lo coloco Para ponerle Unas bonitas flores Y pues decoren Un espacio bonito Y ahora sí Vamos con lo último Vean A ver Espérenme Esa oreja Se le ve como chueca Déjenme la abro Wow Está bien bonita Miren Esta es una cestita Pero déjenme A ver si le puedo Acomodar la oreja Sin quebrarlo Porque viene Como chueca Les digo que a veces Muchas veces La paquetería Es como la que no ayuda Pero Creo que ya quedó Creo que ya quedó Pero ya está Miren Está bonita Bueno Bueno ya ustedes Eligen Como para qué La quieren usar Si pueden usarla Como para llevar Algún servicio No sé Si ustedes Son de las personas Que les gusta Llevarles No sé A su esposo A su esposa A su hermano A su novia A su hermana A quien sea A su papá O a su mamá Llevarles El desayuno O la cena A su cama Pues esta le serviría Perfecto Porque pueden poner aquí Su charolita de pan Su tacita Su fruta Y queda bastante bien El tamaño Está perfecta Está súper bonita O simplemente Pueden ustedes Poner decoración También decoración Aquí quedaría Bien bonita No sé Alguna vela No sé Hasta los jarrones O cualquier cosa Está bien bonita Ya Se nos terminó Lo de la bolsa Bueno chicas Pues les muestro En donde coloqué La decoración Yo quedé encantada De verdad Que siempre es un gusto Hacer colaboración Con la compañía De Shein Porque siempre Nos mandan Cositas Súper bonitas Les dejo El código de búsqueda Por aquí escrito Para que vayan A ver Qué ofertas tienen En este momento El código es 63KBQ Pues vayan a ver Vayan a echarse Una vuelta a la página Para ver qué ofertas Tienen en este momento Y pues de verdad Espero que les haya gustado El video Ya saben ustedes Cuídense mucho Y nos vemos Para un siguiente video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!